Hola, soy Graciela de Somos Mendoza, estamos acá por el Día de la Tierra. Ahora venimos a reclamar y a hacer pedidos, sobre todo para los barrios, agua para los barrios. Vemos que hay muchos cortes, también tenemos problemas sanitarios respecto a filtraciones que hay en varias cloacas. En algunos de los barrios hemos hecho relevamientos, entonces también estamos hoy, el día de hoy, acá justamente por eso y también para pedir por la ley de humedales. Bueno, soy Bautista Franco, soy de Tribuna Ambiental del Partido Obrero. Estamos hoy en una nueva jornada de lucha por el Día de la Tierra, en reclamo contra la destrucción del medio ambiente que está realizando el gobierno, contra el pago de la deuda, mediante el cual se desarrollan un montón de acciones de depredación ambiental, de extracción masiva de recursos y en defensa y continuidad de la defensa de la ley 7722, que es el obstáculo que no les permite a los gobiernos, al radicalismo y al peronismo, seguir saqueando la provincia de Mendoza. Así que invitamos a todo el mundo a sumarse a la lucha ambiental acá en Mendoza y a desarrollar una nueva forma de producción, a pensar, a organizarnos y a luchar, que es la única salida que tenemos acá en la provincia. Hola, mi nombre es Salvana, vengo a acompañar desde la provincia de Río Negro para la causa, y la protección y conservación de lo que propone básicamente la ley de humedales. Somos muchas personas acompañándose de distintos movimientos. Esperamos que se pueda lograr y que se lleve a proyecto nacional. Mi nombre es Carolina, soy estudiante y militante de la agrupación La Izquierda al Frente, y hoy estamos acá en un nuevo día de la tierra, redoblando la pelea en las calles de Mendoza, enfrentando al extractivismo y exigiendo una ley de humedales que es urgente, que tiene que ser ley para poder proteger los escasos recursos hídricos que nos quedan en este contexto de saqueo por parte del gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Así que seguimos en las calles. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriel, represento al Grupo Ecológico Unido en Mendoza, y estamos acá marchando a favor de que se lleven a la elefanta Pucci y Guillermina al santuario en Brasil. Queremos que de una vez por todas se acaben los pretextos, que no se meta la política, y por fin estas elefantes mejoren su calidad de vida. Ahora, ya es hora de que estas elefantes salgan de ese lugar en donde se ve la foto, todo cemento, hierro oxidado, sin agua, maltrato animal. Le pedimos por favor a Juan Cabandíes, a la Ministra de Ambiente de la Nación, por favor, que permite, que autorice el CITES que necesita los elefantes para que sean trasladados al santuario de Brasil. Es todo lo que falta. Mi nombre es Pablo Viero, yo vengo acá en representación de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la Primera Circuncripción de Mendoza. Venimos acá a apoyar esta marcha en favor de Pocha y Guillermina, que deben ser inmediatamente enviadas a un santuario en Brasil, ya que el Gobierno Nacional se está negando a realizar los estudios que permitan a ellas llegar a este santuario en Brasil y vivir en libertad como se merece todo ser viviente. Hola, mi nombre es Jennifer Pérez, yo soy de la organización MAR, un movimiento argentino rebelde. Estamos compuestos por el merendero Ayudar es Vivir, ubicado en Cruz de Piedra, Cruz de Piedra Maipú. Nosotros estamos luchando para que nos manden alimentos que abastezcan la olla popular por trabajo genuino, una vivienda digna, y estamos tratando de complacer a las familias. Nos estamos encontrando en una situación bastante complicada en el día a día, y realmente estamos queriendo que el país nos dé una solución. Necesitamos que por favor nos escuchen. El movimiento es MAR, lo repito nuevamente. Necesitamos los alimentos necesarios para poder seguir abasteciendo el merendero. Necesitamos viviendas dignas. Todos nos encontramos en una situación demasiado complicada día a día. Necesitamos que por favor se nos escuche. Desde la ciudad de Mendoza reportó Eduardo Jiménez para Gira Mundo, la televisión comunitaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!